El pasado viernes 14 de mayo se realizó de manera virtual la elección de la nueva junta directiva de la Expo ESEA. El alcalde de Ocaña denuncia irregularidades en este proceso. Pues nos llevamos la gran sorpresa donde se cometieron una serie de irregularidades por parte de la junta directiva en la convocatoria de la misma. Ellos siguen insistiendo en que el voto debe ser nominal y no por acciones, que es algo ilógico. Una sociedad anónima obviamente pesa las acciones de cada accionista y su votación debe ir representada en las acciones que le corresponden. Fue una asamblea muy difícil de llevar en medio de la virtualidad, con micrófonos cerrados, sin tener la oportunidad de comunicarse, sino que cada vez que el presidente quisiera dar la palabra era que podíamos intervenir, donde no se nos dejó la posibilidad de dejar muchas constancias. Y ya el remate de la asamblea fue donde se dio otra irregularidad muy grande y fue que sometieron a votación de la asamblea a voto nominal que siguiera el gerente actual de la Expo en contravía de los estatutos, porque los estatutos muy claros lo manifiestan, que eso es una función de la junta directiva, y ellos lo sometieron a asamblea y votaron a favor para la continuidad del señor gerente. Una asamblea que según el alcalde de Ocaña deja muchas dudas, ya que no se cumplieron con los estatutos y la normativa vigente. Todo Ocaña sabe que desde el 2018, pues la empresa de Expo SEA viene siendo manejada por una minoría de accionistas, hablando de acciones, porque pueden ser muchos. Es que es ilógico, para que lo entiendan los ocañeros, cómo va a pesar el voto igual al de la alcaldía que tiene 10.000 acciones, al de un particular que tiene una acción. La asamblea de la empresa Expo SEA no brinda las garantías de participación, pese a que Ocaña cuenta con 10.000 acciones. El alcalde de Ocaña continuará en la lucha para que se tenga en cuenta la participación conforme lo estipula la ley. La asamblea de la empresa Expo SEA no brinda las garantías de participación conforme lo estipula la ley.